Página 143. 2. Una Europa que proteja a las personas. 13. Un Pacto Verde Europeo con ambiciones renovadas y objetivos adelantados. Impulsaremos el papel de la Unión Europea como promotora de una planificación ecológica en clave democrática, a escala global, aprovechando su liderazgo normativo y regulatorio, su facultad para ejercer la diplomacia climática y su capacidad de evitar la competencia a la baja entre los Estados miembros. 14. Reforzaremos decididamente los instrumentos del Pacto Verde Europeo, como el Fondo de Transición Justa y el Fondo Social Climático, para asegurar que la lucha contra la emergencia climática no recaiga en las personas trabajadoras y que contribuyan más a aquellos que contaminen en mayor medida. 15. Promoveremos la creación de un mecanismo surclimático, una herramienta financiera que asegure que la transición ecológica no produzca un impacto negativo en el empleo y se proteja a las personas trabajadoras. 15. Fortaleceremos la Agenda Legislativa del Objetivo 55, Fit for 55, para convertir el impulso de las energías renovables y la descarbonización de sectores clave como la industria y la vivienda en ejes prioritarios de la acción europea, y así garantizar el cumplimiento de la reducción de emisiones de la Unión Europea en al menos un 55% en 2030. 15. Impulsaremos una planificación industrial verde que corrija las desigualdades territoriales en el seno de la Unión, promueva la creación de empleo verde en toda Europa y desarrolle una base industrial propia en el sector de las energías renovables, profundizando así en la autonomía estratégica de la UE. 14. Reforma de los tratados para blindar la Europa social. 15. Promoveremos la inclusión de un protocolo de progreso social en los tratados para garantizar que, en caso de conflicto, los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales de las personas tengan prioridad sobre las libertades económicas de las corporaciones. 16. Haremos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Carta Social Europea el programa de una nueva política social europea y promoveremos la concreción normativa de los principios del pilar europeo de derechos sociales. 17. Reforzaremos la labor de asistencia y asesoramiento de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales. 15. Una Europa con una política social a escala continental. 16. Garantizaremos que la ciudadanía europea tenga acceso a protección social en las mismas condiciones, con independencia de su lugar de residencia, armonizando las normas que regulan el acceso a las prestaciones por parte de la ciudadanía de otros estados, 17. Mejorando la coordinación entre las autoridades nacionales para garantizar los derechos, perfeccionando los mecanismos de compensación financiera y ampliando el limitado margen competencial de la UE en materia sociolaboral. 17. Promoveremos medidas de apoyo a las medidas sociales de los estados miembros, como la coordinación de las políticas tributarias, y avanzaremos hacia la creación de un seguro de desempleo europeo. 18. Página 144. 16. Un horizonte feminista para Europa. 18. Lideraremos a nivel europeo la lucha contra la violencia machista y la defensa del Convenio de Estambul frente a las fuerzas reaccionarias del continente y reforzaremos los mecanismos para luchar contra la trata de personas. 19. Garantizaremos que todas las políticas públicas, normativas y presupuestos de la UE y de los estados miembros se elaboren desde la perspectiva de género y el análisis feminista con enfoque interseccional, haciendo preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género o de órganos estatales análogos. 20. Aseguraremos el cumplimiento de la Estrategia Europea de los cuidados y ampliaremos sus objetivos para asegurar una auténtica transición de los cuidados en toda Europa. 21. Haremos que los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la UE sean paritarios. 17. Los derechos laborales, en el centro de la transición ecológica y digital europea. 21. Desarrollaremos un sistema de relaciones laborales propiamente europeo que asegure una transición digital y ecológica justa que ensanche la protección de los derechos laborales nacionales. 22. Ahondaremos en la condicionalidad social y medioambiental del desembolso de fondos públicos a empresas privadas. 23. Profundizaremos en el diálogo social europeo, con más y mejores acuerdos de diálogo social en el seno de la Unión para proteger a las personas trabajadoras. 23. En el marco de las transiciones ecológica y digital, promoviendo la introducción de convenios colectivos europeos y de una nueva negociación colectiva verde y reforzando el papel de la Autoridad Laboral Europea para avanzar en la convergencia en materia laboral y de seguridad social. 24. Promoveremos la creación de centros de datos paneuropeos, así como la producción de hardware y el diseño y control de herramientas por parte de organismos públicos, para garantizar el carácter democrático de las decisiones adoptadas en materia de desarrollo tecnológico. 25. Aseguraremos la concreción normativa de la Declaración Europea sobre los derechos y principios digitales para reafirmar la gobernanza democrática y abierta de la red y blindar los derechos laborales asociados a la economía digital. 26. Una gobernanza económica europea al servicio de las personas. 27. Impulsaremos una superación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para fomentar y no penalizar las inversiones públicas y los gastos asociados a las mismas y avanzar así hacia un nuevo modelo de gobernanza económica que impida la vuelta a la Europa neoliberal de la austeridad. 28. Promoveremos que la última palabra sobre las trayectorias de deuda y déficit corresponda al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo y no a la Comisión Europea, para garantizar así la legitimidad democrática de las decisiones en materia de coordinación de políticas económicas. 29. Trabajaremos por un mayor pluralismo en el pensamiento económico dentro de las instituciones de la Unión Europea, impulsando un enfoque de elaboración de políticas que se base en indicadores que midan el progreso más allá del PIB y apostando por avanzar hacia un modelo más allá del crecimiento. 29. Llevar la democracia económica a Europa. 29. Sustituiremos el Mecanismo Europeo de Estabilidad, situado fuera del ámbito del derecho de la Unión Europea, por una agencia europea de la deuda plenamente responsable ante el Parlamento Europeo y con un mandato renovado que haga posible el desarrollo de políticas macroeconómicas activas a escala europea. 30. Lucharemos por la reforma del sistema europeo de bancos centrales para facilitar una mayor participación de las instituciones representativas de la Unión Europea en el diseño e implementación de la política monetaria. 31. Fomentaremos la ampliación de los objetivos del Banco Central Europeo, incorporando a su mandato consideraciones relativas a la cohesión social, la sostenibilidad climática y la búsqueda del pleno empleo. 32. También mejoraremos los mecanismos de rendición de cuentas. 33. Procuraremos la ampliación de la capacidad del Parlamento Europeo para definir y fiscalizar la política macroeconómica y monetaria de la eurozona, reformando su estructura para asegurar una verdadera capacidad legislativa y de control político sobre la agenda de la zona euro. 20. Una política fiscal europea que ponga fin a los paraísos fiscales. Promoveremos un plan de choque para terminar con el fraude fiscal, que priorice la lucha contra los paraísos fiscales, reformando la lista negra de la Unión de Paraísos Internos y Externos con criterios de inclusión más exigentes y transparentes. 21. Impulsaremos que la Unión Europea asuma la coordinación de los sistemas tributarios de los Estados miembros, en especial de los impuestos directos, para que los individuos y las empresas tributen de forma equitativa y de acuerdo con el principio de progresividad, evitando la competencia entre Estados y el dumping fiscal, a través de una ampliación sostenida y gradual de los criterios fijados en el G7 de Cornualles de 2021, que establecieron un mínimo global de tributación del 15% en el impuesto de sociedades. 22. Lucharemos por una reforma más ambiciosa de las actuales reglas fiscales, incluyendo una regla de oro verde y social que permita excluir del cálculo del déficit las inversiones en transición ecológica e infraestructura social, manteniendo como objetivo la superación del esquema obsoleto de reducción del déficit público y la deuda pública por debajo del 3% y 60% del PIB respectivamente. 23. Reformaremos y expandiremos sustancialmente el sistema de recursos propios de la Unión Europea, de modo que su presupuesto adopte una escala suficiente como para dotar a la Unión de una auténtica política fiscal, financiada con impuestos supranacionales y figuras tributarias, como un nuevo impuesto global sobre la riqueza y sobre las transacciones financieras, que garanticen la suficiencia financiera de la Unión y la progresividad de los tributos europeos. 24. Apoyaremos que la Unión Europea desarrolle una capacidad fiscal permanente, orientada a la provisión de bienes públicos europeos e inspirada en el ejemplo de los fondos Next Generation EU. 25. Defenderemos que la regulación de los impuestos supranacionales esté en manos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo y que éste decida a través de una mayoría cualificada. 26. Apostaremos por abandonar el requisito de la unanimidad en materia de política fiscal. 21. Las personas y sus derechos fundamentales, en el corazón de Europa. 21. Promoveremos la transformación del espacio de libertad, seguridad y justicia en la Europa de las personas, para privilegiar el respeto de los derechos fundamentales, tanto de la ciudadanía europea como de los de terceros países, frente a la securitización de la inmigración, el asilo y el control fronterizo. 22. Página 146. Reformaremos en profundidad la organización y el funcionamiento de las agencias europeas independientes que operan en el ámbito de la Europa de las personas, muy especialmente de Frontex y Europol, para democratizar su dirección y facilitar la exigencia de eventuales responsabilidades políticas y jurídicas a causa de su actuación, incluido ante el Parlamento Europeo. 22. Una Europa más democrática. 22. Promoveremos una reforma integral de los tratados y de otros instrumentos comunitarios para profundizar la democracia en la Unión Europea y asegurar su funcionalidad en el caso de futuras ampliaciones. 23. Perfeccionaremos la arquitectura institucional de la Unión Europea, disminuyendo las competencias del Consejo Europeo y limitando la unanimidad en el seno del Consejo. 24. Apoyaremos que se otorgue un mayor poder al Parlamento Europeo, confiriéndole así facultades generales de iniciativas legislativas y democratizando el método de elección de la Comisión Europea. 25. Promoveremos la reconfiguración de los mecanismos de participación democrática, así como las iniciativas ciudadanas a nivel europeo, y reformaremos las conferencias sobre el futuro de Europa para fiscalizar sus recomendaciones y garantizar una participación ciudadana efectiva y verdaderamente democrática. 23. Unas instituciones europeas transparentes al servicio de la ciudadanía. 23. Lucharemos por mejorar la calidad democrática de las agencias europeas con medidas específicas de incremento de la transparencia y rendición de cuentas. 24. Impulsaremos la creación de un plan europeo contra la corrupción y el fortalecimiento de la Oficina Europea de lucha contra el fraude para que casos como el catargate no vuelvan a suceder. 25. Promoveremos la regulación de los grupos de interés, limitando su influencia y estableciendo la difusión pública obligatoria de sus actividades. 26. Reforzaremos los procedimientos mediante los que la Unión Europea contribuye a frenar los procesos de involución democrática en los Estados miembros. 27. Apoyaremos aquellas medidas que incrementen la efectividad del derecho a acceder a la información pública en manos de las instituciones y agencias de la Unión Europea, como la ampliación de los tipos de documentos a los que se puede solicitar acceso y la creación de un registro público. 28. Apoyamos a nós por ejemplo que 9, эп içinde los datos y agregamos las instituciones y agregamos los datos,årónicos permiten una ayuda 적다고 cuenta seaencial a nosotros. 29. Apoyamos a nosotros desdearios de dos que las centros sonómez-nos la nueva?. 30. Apoyamos a nosotros tendremos una visitating dispos- a nosotros pero no estamos tempr piacevolución.